17 puntos, Israel llega con 12 puntos en el tercer peldaño, el líder es Rusia, Hugo Almeida, mire como la baja, ¡uy! Rubén Micael no pudo finalizar la jugada hermosa, al 27, centro al área, Pepe, y Ricardo Costa la mandaba al fondo de las redes. El pase de Pepe es certero, 1 por 0 Portugal, al 85, mientras estos siguen celebrando, ¡error! ¿De quién? De Rui Patricio, y mire como Israel aprovecha la oportunidad, ¡ah no! Pero es que si se la regalan de esa forma, ¿quién no? Eden Ben Bazar, 1 por 1, y ya Israel era el único que le podía pelear a Portugal y a Rusia en este grupo, recordemos que Portugal está cerca de un repechaje, pero también recordemos que en Sudáfrica 2010 llegaron por esa vía. Tiro de Cristiano Ronaldo, ¡uh! Y atrás estaba el portero israelí para taparla, ¡uno por uno!